¿Qué voy a opinar? Yo creo que como todos los argentinos, estamos en un momento difícil. Yo pienso que tenemos que apoyar a nuestro presidente porque es una de las cosas que se contra un país deshecho y él tiene la obligación de hacer lo que está haciendo. Yo estoy con él, quiero decirle, los recortes y todas esas cosas, a todos nos viene mal porque realmente yo soy jubilada y no me alcanza realmente, pero yo apoyo al presidente en ese sentido. No, yo no tengo problema. No, no tengo problema. No digo nada porque a mí me alcanza, cuando no me alcance voy a hablar, pero por ahora estoy bien. Y que va a ser todo para ellos, ¿no? Pues si les jubilamos, ¿cuánto están ahorrando? Yo estoy cobrando, no alcanzo los 5.000 pesos. ¿Le alcanza? No, hay que tomar hiervea. Diga que tengo un rancho que es mío, si no, el alquiler es, la jubilación para alquiler. Pero eso pasa uno por boludo porque el que no compró el rancho que se joda. ¿Y qué quiere que le diga? Se contan poco que ganamos y nos hacen un recorte. Pero bueno, si es para bien, está bien. Pero yo lo que quisiera es que los corruptos salgan, que metan preso a alguien, porque se dice, se dice y no hay nada. Y ahora nosotros, nadie puede estar de acuerdo con eso, yo creo. Más uno que cobra lo mínimo. No creo que a nosotros nos recorte. Espero que sea para las jubilaciones de privilegio. Gracias.